Una descarga de poder sin límite Enamorado estoy de ti, no lo puedo creer ¿Quién tú es yo? Se me venía por ti, se volví, monté su mujer Tú ya los conoces, pero hoy sigue su nuevo comienzo Profetas en su tierra, siempre los más queridos Y hoy están aquí Proyecto ST Buenas noches, mi gente, hoy me aquí a salvar todos los picareos Su grupo amigo directamente desde el sueño de Michoacán Su grupo amigo Proyecto ST Es un honor estar aquí con ustedes esta horita noche Esperemos que se diviertan, pasen, vamos a divertirnos, vamos a bailar esta horita noche Y ahora ya pasaron unas agrupaciones Vamos a bailar música, que es lo que traemos ambiente Para que bailen, que se diviertan esta bonita noche Y sueltan a vivo Vamos a medir quién es ingeniero Amonos con esto bonito que suena más bien A respeto a los amigas del Proyecto ST Hombre, pues estamos bien encarregados aquí, haciendo lo posible Porque esto funciona Saludos a toda la gente que viene haciendo presencia esta bonita noche A todas las agrupaciones que nos acompañan esta noche El cuartel de la sierra Allá dominante de tierra caliente Saludos a toda la gente que se caminó desde sus hogares Suena este perro que dice Me enamoré de un ángel, me enamoré de ti Dios te puso en mi camino, porque eres para mí Eres mi media naranja, y eres parte de ti Dios te puso en mi camino, tú eres mi destino para poder ser feliz No sé lo que me pasa, pero ahora estoy de ti Cuando tú me acercas, mi corazón perdida y muere por ti Y me das tu mano, y me miras a los ojos No podemos pegarlo el destino si lo quiso Somos uno para el otro Enamorado estoy de ti, no lo puedo creer Dios te puso en mi camino, fuertísimo vive Eres tu mi querer Eres mi querer Enamorado estoy de ti, eres mi primer amor Que me ha hecho el destino, que me prende por ti, eres mi gran amor No sé lo que me pasa, y me enamoré de ti Y cuando tú me acercas, mi corazón perdida y muere por ti Y me das tu mano, y me miras a los ojos No podemos pegarlo el destino si lo quiso Somos uno para el otro Enamorado estoy de ti, no lo puedo creer Dios te puso en mi camino, fuertísimo vive Eres tu mi querer Enamorado No puedes pegarlo el destino, no lo puedo creer No puedes pegarlo el destino si lo quiso No puedes pegarlo el destino si lo quiso a continuación para todos ustedes o de Dios de tu santa para todos ustedes como a tu padre, en un momentito más hoy, hoy nos unimos aquí en este bonito lugar para hablar de la causa así que vamos a invitarnos a participar a tu padre vamos con esto, voy a comenzar a más sobre la cilice soy yo sé que es muy caro para ganarte pero estoy pensando lo que hay es que hay que que está en tu alma y que está en tu piel ese padre hay que muchas conversas con el pez un pez en el demonio de grandes meses de los tres un Jack un rato y el pez un rato y el pez un rato Me siento bien adelante, me importa Y es que hay otro amor, y no hay otro amor Soy yo, dale desde el mar, dale que quieres Te da un buen cariño, si te quieres Tienes una vida, tu propio amor Soy yo, el que te ama Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Porque hay otro amor, y no hay otro amor Soy yo, dale desde el mar, dale que quieres Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Te da un buen cariño, tu propio amor Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Te da un buen cariño, si te da un buen cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.